Un sujeto armado fue puesto en custodia luego de que protagonizara una persecución en la tarde de ayer en la parte sureste de la ciudad de Oklahoma. Según la policía, esta persecución comenzó en Spencer y terminó cerca de la calle 44 del sureste y High. Según versiones de los testigos del lugar, el hombre terminó chocando contra una camioneta roja para luego huir corriendo y ser finalmente capturado por la policía. Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la captura. Esta semana, dos estudiantes de la escuela primaria Sunset de Edmond fueron trasladados a un hospital luego de ingerir marihuana comestible o CBD. Según la investigación preliminar, los estudiantes trajeron la marihuana comestible desde sus casas y la ingresaron al plantel educativo de acuerdo con unos mensajes descubiertos en un chat usado por los alumnos. Los dos estudiantes fueron dados de alta y ya están en sus casas.